¡Calvos a ganar de aquí! Escuchadme todos atentamente Esto va a ser una competición entre chicos y chicas Así que que ganes mejor, va a haber castigo ¿Qué castigo hay? Pues el que pierda se va a quedar igual que yo No ¿Qué? ¿Cómo? Igual que yo, igualito No, yo no quiero eh Vamos a quedar calvos si perdemos ¿Quién crees que va a ganar? ¿Vosotros? Pues obviamente nosotros, os vais a quedar más calvas que las ratas ¡Que no, nosotros! ¿Qué dicen las chicas? ¡Que vamos a ganar nosotras, hombre! Si me gusta, que haya pique, que es lo que mola Quedaros hasta el final del vídeo para ver quién gana Y ya sabéis, 50.000 likes y todos suscritos al canal Mirad, aquí tenemos una ruleta llena de herramientas Una pica, unas telazas para intentar romper la pared Y como veis, aquí tengo un montonazo de herramientas Tenemos hachas, tenemos... Eh, eh, de ave inglesa y tenemos cucharas de madera Y en esta ruleta además tenemos un comodín ¿Cómo que un comodín calvo? Pues si sale esta casilla de aquí Sacaré otra ruleta donde están las herramientas tochas Y aquí tenemos la otra ruleta Y además, no solo eso, hay otra casilla aquí que pone salida Que si sale, podréis salir ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No quiero esta! ¡No quiero esta! ¡Chicas! ¡Vamos a levantaros! Lo que no sabe es que solo va a salir uno, no los dos ¡Vamos a levantaros! ¡Vamos a levantaros! ¡Vamos, vamos a levantaros! ¡Que decís! Si vamos a ganar nosotras, venga va ¡Si! ¡Más va Alemania que puerta! Os vamos a demostrar quién de verdad manda aquí ¡Cómo me gusta que haya pique! Bueno, ya podéis dejar vosotros en los comentarios ¿Quién creéis que van a ganar? ¿Los chicos o las chicas? Venga va, a ver, ¿quién empieza? ¡A ver, que empiezan las chicas! ¡Sí, que empiezan las chicas! ¡No! ¡Solo los caballeros! ¿Qué decís vosotras? ¿Empezáis vosotras o qué? No, 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 tranquila No hace falta que nos menosprecien Ya pueden empezar ellos ¡Uuuuuh! Bueno, vale, pues empezamos nosotros mejor No, no hay problema, empezamos nosotros Pongo aquí la ruletita ¡Venga, que amo, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! Ojalá les toque, ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha gustado chicos, me ha gustado lo que os ha tocado Nos ha tocado una herramienta como tal ¿Cómo que no? ¿Ves? Es la herramienta humana, las manos ¿Qué? ¿Qué va a hacer con puñetas? ¡Aaaaaaah! ¡Vais a perder! Tampoco creo que sea tan complicado, ¿no? ¡Oh! ¡Holo! 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 ¡Venga, tan primas que somos nosotros! ¡Vuestro turno! ¡Vamos allá! ¡Vuestro turno, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Que les toque algo malo! ¡Que les toque algo malo, por favor! ¡Y a las chicas les ha tocado una cucharita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, mejor que las manos, eh! ¡A ver lo que hacen con la cuchara! Aquí tenemos la cuchara, herramienta primera para las chicas ¿Vosotros queréis que romperán algo con esto? Bueno, con las manos es peor, eh, Calvo Sí, la verdad es que sí A lo mejor con el mango de la cuchara podemos hacer algo ¿Cómo está? ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡A ver, chicas! ¡A ver qué pasa! ¡Vale, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Dame la cuchara! ¡Eh! Tampoco me pegues con la cuchara ¿Cómo que tiempo? La cuchara no ha servido para penetrar en el muro Así que vamos a girar Bueno, chicos, la primera ronda ha sido tranquila No ha pasado nada en las paredes No podéis romper No pasa nada Seguimos girando Turno de los... ¡Vamos, chavales, más fuerte! ¡Hitoria, brrr! ¡Gira, gira, 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 eh! ¡Ojo, por favor! ¡Que no estoy bien, que no estoy bien, que no estoy bien algo! ¡Les ha tocado, chicos! ¡Una pica! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Bien! Aquí tenéis vuestra herramienta ¡Pica, eh! Una pica, eh! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Se ha clavado, se ha clavado, pero...! ¡Eh! ¡Un agujero, un agujero! ¡Dos! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡No, déjame! ¡No, ojo, ojo, ojo! ¡Chicas! ¡Han abierto un agujero! ¡Que te calles! ¡No, ojo! ¡Es grande o pequeño! ¡A ver, es suficiente! ¡A ver! ¡No sale mucho! ¡Pero al menos tenemos un agujero! ¡Hemos tenido bastante, pero bastante suerte, eh! ¡Qué morro! Bueno, la verdad es que no han hecho mucho, pero... Vamos a por lo siguiente Bueno, segunda ronda, turno de las chicas Y vamos a girar la ruleta Una mosca ¡El matamoscas, tío! ¡El matamoscas! ¡El matamoscas! ¡Venga, viva! ¡Rompe! ¡Los ha tocado lo peor! ¡Vuestra poderosa herramienta! ¡Que te calles! Bueno, intentadlo un poquito No creo que hagáis mucho Vamos a ver En vez de romper la paleta Voy a romper esto ¡Ya, no puede! Sí, van a matar como mucho Alguna termita que haya por aquí ¡Dame, dame! ¡Se ha pintado de rojo y todo! ¡Me estoy pintando de rojo! ¡Madre mía! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vemos que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué asco! Bueno, un matamoscas Nos salvará de salir de una caja indestructible ¡Venga, acabo nuestro turno! ¡Vamos! 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 ¡Comodín! Gira, gira, gira ¡Comodín! 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 Bueno, chicos A vosotros Os ha tocado Una poderosisísima Llave ¡Vamos! ¿Una llave? ¿Pero cómo una llave? Está bien, ¿no? ¿Una llave de abrir o una llave ingresa? No lo sé Pero es que la llave es de hierro Y puede nadarle con fuerza Aquí tenemos a la llave Aquí tenéis vuestra llave ¡Uuuu! Una llave ingresa gigante Bien, bien, me gusta A ver, dale, dale fuerte Dale fuerte, dale fuerte Dale, dale Fuerte Ahí, ahí, ahí Vale, vale Estaba haciendo agujero Estaba haciendo agujero Estaba haciendo agujero Dale, dale, dale Dale fuerte Dale, dale Dale, dale Ahí, el agujero fuerte Es imposible, tío A ver, al menos se me ve un ojo Pero bueno, no podemos salir Es que es muy, pero que muy, muy pequeño todavía Bueno, chicas, vuestros amigos Los chicos ya tienen un agujero bastante grande De hecho, los puedo ver por aquí Así que voy a girar la ruleta Gira, 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 gira Si te hago todo, al menos ¡Comodín! ¡Aaah! ¡Aaah! No me lo puedo llevar a creer ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Toma, comodín! ¡Toma en vuestra cara! ¡Deja, brincaos! ¡Que nos vamos a quedar calvos! ¡A llorar a la llanaría! Y vosotros al parvulitos Y como ha tocado comodín Se trae saca la ruleta de los comodines Además, en esta ruleta, como ya sabéis Hay la oportunidad de salir y ganar el juego Bueno, chicas, ¿estáis preparadas para lo que os puede tocar? Sí, por favor, sí Vamos allá Por favor, que les toque algo malo Por favor, que les toque algo malo Bueno, chicas, ¡os ha tocado una palanca! ¡Noooo! ¡Maldito calvo! ¡Maldito calvo! ¡Maldito, acércate y te mato! Va a haber una penalización por ese golpe Bueno, ya está, ya está, Nacar ¡Cálmate, cálmate! ¡Toma una penalización, Nacar! ¡Aguántate! Tenemos la palanca Bueno, chicas, aquí tenéis vuestra herramienta Intentad hacer un agujero ya de una vez por todas Porque vuestros colegas ya lo tienen ¡Histo! ¡Un lo! ¡Ari! ¡Ariol! 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 De momento no estamos haciendo ningún tipo de agujero ¡Bien! ¡Ya está, ya está! ¡Ha hecho un agujero, ha hecho un agujero! ¡Vale, ya está! ¡Ya está! ¡Dame la rabia! ¡Ay, no! ¡Ariol! 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 ¡Menos mal! ¡Ya era hora de hacer un agujero, tío! ¡Ya! ¡Chicos, vuestras amigas han hecho ya un agujero con la palanca! ¡El que voy a hacer ya en tu cabeza! ¿Cómo lo vas a sacar de aquí, Calvo? Una cálcara mate que nos toca a nosotros A ver qué es lo que nos toca, por favor Bueno chicos, toca a vosotros, ¿vale? Y por cierto chicos, no os olvidéis que este 9 de junio Van a salir los tops de Arta Moda Así que estarán súper mega ultra pendientes Porque es que van a volar 9 de junio a las 8.40 Que son los dos padres Porque chicas, es que os vais a quedar sin Y están súper chulos los diseños Tenemos uno que es el de Ari Y el otro es el Arta Dona que está espectacular 9 de junio Arta Moda, primera línea de descripción Ahora sí, sigamos Dale, dale, que algo gira Esto le pasa por pegarme la cama ¡Un cúter! ¡Wow! ¡Espectacular chicos! ¿Pero un cúter Calvo? ¡Wow! ¡Espectacular! Vamos a poner cúter ¿Qué vamos a hacer con el cúter? No vamos a cortar nada Y te diréis chicos, tened mucho cuidado porque corta Bueno, vale Tramposo Calvo, ¿qué es un tramposo? A ver, ¿qué vamos a hacer para no hacer un cúter? A ver, ¿qué idea tienes? A ver, ¿qué idea tienes? Es que con un cúter no hacemos nada Sí, a ver, corta así, vamos Vas a estar cortando media año, ¿sabes? ¿Qué no podemos hacer? Nada, es imposible, tío Es que, joder, a no ser que apuñaguemos a la madera Pero es que se va a romper la hoja Y no vamos a hacer nada Es que nos van a agarrar las chicas Bueno chicos, como Nacar me ha pegado Es un gracioso, listo Calvo, ya no te he pegado en ningún momento Sí, sí me has pegado No te acerques otra vez que ya te estoy viendo Así que las chicas van a girar la ruleta del comodín Y aquí tenemos la ruleta comodín Y chicas, os ha tocado un martillo Madre mía, un martillo Y que sepas que esto es culpa tuya Nacar, que te den más ataques de rabia Que quiero otro martillo Aquí tenéis Sí, un martillo te voy a clavar yo la cabeza Voy a correr, abril, abril Pero dale la bujera, abril Madre mía, el martillo como destroza Vale, por lo menos hemos abierto el agujero Madre mía, tío Bueno chavales, las chicas ya tienen un agujero Mira, estoy viendo de hecho Me estáis dando pena Así que os voy a dejar tirar de la ruleta buena Bien, bien, bien Luego dicen que soy malo Lo que acaba de tocar es espectacular Chicos, tenéis mucha suerte Chicos, podéis salir Sí, sí, sí Eso quiere decir que habéis ganado Pero no, porque solo puede salir uno ¿Cómo que solo puede salir uno? Toma, brincaa Pensad que ibas a salir los dos Sería muy fácil el juego Así que vosotros elegís quien sale de los dos Es que ¿qué hacemos, tío? Pira la tijera, tío O sea, es que uno de nosotros a lo mejor se queda calvo por culpa del otro Lo hacemos justo, pira la tijera, tío Piedra para la tijera ¡Piedra para la tijera! ¡No! Me sale mal, tío, pero bueno, he ganado, vamos No me quedaré calvo Vale, pues que me saque de aquí el calvo Pero tío, tranquilo, porque al salir voy a intentar darte alguna herramienta Vale, perfecto Bueno, Nacar Has sido todo el elegido, ¿verdad? Sí No me quedo con la maldita ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! No, no me voy a apretar al calvo No me voy a apretar al calvo No me voy a apretar al calvo No lo voy a apretar al calvo No lo voy a apretar al calvo No lo voy a apretar al calvo ¡Vamos, tío! Voy a robar alguna herramienta para harta A ver, pensándolo bien Voy a llevar la caca Un libro de la Maximo Squad, que al menos es tapadura Una toalla, por si yo qué sé Y le voy a esconder debajo de la toalla Los objetos que nadie quiere Una caca, el libro de la Maximo Squad y una toalla, ¿vale? Sí, porfa, que bueno, es que si no me voy a aburrir un poco yo aquí Voy a leer, ¿eh? Está bien leer Sí, sí, yo... Bueno, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Aquí he escondido ¡Oh! Me has dado una maldita caca ¿Y yo qué hago con esto? Pues yo qué sé... No sé, es lo que había Tomarás solo a las chicas, tío Sí, vamos a meterle las cacas a las chicas por su agujero Chicas Bueno, y de hecho se lo voy a intentar cerrar un poco Ahí, ahí, bien ¿Qué hace? Y le metemos la caca aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Sí, tengo una maldita cachaca aquí! Pero el calvo no se puede enterar, ¿vale? Así que vamos a hacerlo poco a poco Todo tú ahí, viendo este mal canal Vale, 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 silencio ¡Eh! 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 ¿De dónde has sacado eso? ¡Dame eso ahora mismo! Vale, ¿De dónde has sacado eso? Yo he decidido a merer ¡Dámelo, damelo, vale, vale ¡Dámelo! Tampoco puedes hacer mucho Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tengo una nacha Bueno, chicos, yo me aburrido ya de la ruleta esta que sólo hay cosas de caja vamos a ir a la tocha de verdad bueno como a ellos les ha tocado salvársela a salvarse uno pues ahora les toca a las chicas para que algo pues tiro yo, tiro yo la de las chicas a ver que les toca a ver a ver una caja dame suerte a ver a ver a ver uy espera que no la esta moviendo bueno lo dejamos aquí me gusta una pala muy útil una pala para poder cavar en una caja jajaja pero bueno maximus coambienta es que ellas intentan hacer que las cosas para no olvidéis que absolutamente todos los libros de arca lo tenéis en la primera línea de descripción o en las librerías para ser cada decir sólo a vuestros padres porque estoy 100% seguro que para el verano os lo van a comprar y así os van a dejar hacer muchísimas más cosas durante el verano si os ven leyendo además es una historia super mega ultra chula interactiva es decir que vosotros elegís lo que nosotros tenemos que hacer y por cierto para el veranito tenemos las nuevas toallas de arca moda para la piscina que están super mega ultra chulas esta de azul de rojo de verde incluso de rosa queda super bien y además es que así estaréis en la piscina al máximo con vuestros amigos y también hay camisetas sudaderas mochilas estuches de todo así que aprovechar que ahora mismo hay aún cosas en la web porque si no después se acaban y se agotan así que primera línea de descripción y a decir sólo a vuestros padres porque es que si todos vais a quedar sin bueno chicas aquí tenéis vuestra palita es que la pala se la utilizan bien es muy poderosa se ha doblado es que se dobla la pala es que se dobla la pala es que se dobla la pala jope calvo que me traes se está doblando la pala yo no las fabrico ya lo se pero tienes que traer una mejor vale vale suficiente 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 vale 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 ya esta va a ser calificado me han dejado la pala puerta pero bueno vamos a continuar eh calvo que algo me toque guay no bueno pues vamos a girar la ruleta buena a ver si te toca algo guay de verdad venga Marta que vas a perder ya ya verás venga cállate que teníais una pala y no habéis hecho nada pringadas porque se ha doblado la pala ariani que es penalizado eso no es parte del juego eh eso no es parte del juego eh eso no es parte del juego eh penalizacion no calvo podríamos penalizarlas tarjeta amarilla como nosotros no bueno vamos a sacarles amarilla la proxima dale dale calvo gira no paso nada ojo por favor que me toque algo guapo ahí va ahí va vaya giro vamos 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 ojo se para se para ahí tenemos una cuchara por favor una hachaza vamos la hachaza si si no sabeis que es el hachaza esto es una hachaza que guapo si aquí tienes ten cuidado eh si 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 pero esto no es una hachaza esto es una esta es la hostia venga chicas que vais a perder que yo creo que ya he salido eh oye te esta contando como tiempo eso yo te aviso bueno le voy a meter la leche mas pura niña 3 2 1 de abiertos que no hay dos mas suave uuuh 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 guardia tiempo pero yo os vi un amor hermoso chicas me veis o que si te vemos hola chicas como estáis esta tía es un pesado ya tío madre mía bueno será un pesado no pero tengo prácticamente medio agujero o sea poco más y porque no llego pero un poco más se podría salir eh bueno el turno de las chicas veremos que les toque algo decente porque harta ya lo tengo ahí mirándome el cogote chicas si os quedáis calmas eh no digo nada eh a ver a ver que les toca a las chicas salida bueno chicas como ya sabéis no me lo puedo llevar a creer solo puede salir una de las cosas y en seguida ari o abril si quieres decir vete tú por favor vana que no quiero que te llegue la pena que te haga nada ni que vete tú vete tú vete tú vete tú seguro eh calvos y abril uno contra uno yo contra ari si se viene lo interesante harta contra padre contra hija no olvidéis suscribiros al canal de verdad por esta auténtica locura porque este red es súper épico y darle 50.000 likes si queréis una segunda parte diferente así que vamos a ver quién gana y quién pierde voy a ganar yo espero que todo el mundo hayáis votado por mí eh que os conozco el máximo squad bueno abril venga va afuera adiós abril adiós adiós ari cuárdate dale fuerte vale bueno vamos a por lo que posiblemente sea mi última ronda vaya agujero no hombre chaval que yo sí sé vamos a por esto más divertido a mí la verdad que me gustaría verte calvo y que eres sin pelo tanto que me llamas a mi calvo pues ahora vas a probiar de tu propia vecina gira gira vamos a ver ha traicionado la rata que me ha traicionado uuuh tenazas yo las como calvo bien 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 unas tenazas pues para boicotear un poco harta vamos a darle estas tenazas a él y estas a él ten harta ten las tenazas pero que es esto a ver si esto es un unas cosas raras con esto yo tengo que salir aquí tío hay partida de las tenazasGMDs con esto mora es el tenazas a ver la verdad que mucho voy a hacer voy a ser buena gente con harta y le voy a dar otro golpe me ha jugado yo confiaba en él y me ha jugado me ha dado una caca esto va a ser la última ronda de verdad a ver quién gana este guagado eh que sepas que yo voy a salir por el agujero antes que tú no porque el tuyo tiene altura para bajar y el mío no que gire que gira ruleta calvo que gire vamos por favor que le toque algo malo por favor martillo no 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 me quiero quedar calvo como una rata vamos mal eh bueno Ari veo que estás a punto de salir así que aquí tienes tu martillo que sepas que ahora mismo voy a girar y como me toque algo bueno salgo de aquí a lo mejor te toca una cuchara bueno pues incluso con la cuchara voy a poder salir de aquí o si no salto como si fuera un león en un aro de fuego y salgo de aquí pues mira yo voy a sacar casi todo eh bueno creo que esto va a ser la ronda decisiva si no salgo ahora me caeré calvo para el resto de mi vida bueno la última ronda creo que puedes girar por favor una salidita y así salgo fácil vamos vamos por favor Arta 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 vamos por favor que me toque algo ah 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 una pala vale 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 no se te va a doblar la pala pringao a ver bueno yo creo que con la pala puedo reventar esto o no bueno aquí tienes la pala tuerta era la pala que dicen las chicas que no hace nada pero uy yo creo que es que tengo mas espacio me acabo de reventar eh si claro no se vale me acabo de si 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 vale 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 ay 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 para 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 loco loco que eres un loco tio mira 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 como ha dejado la pala tio mira no se ha hecho nada la pala pringao no te preocupes que yo ahora mismo de la siguiente si puedo salgo si puedes claro creo que ha llegado ya la ultima vez que voy a girar esta preciosa ruleta porque ari lo tiene bastante facil si sale algo decente asi que vamos alla por favor que no por favor que no por favor que no por favor que no te quiera le ha tocado una sierra una sierra una sierra eso es poderoso para la madera eh ari ari alegrate que eso te rompe todo venga corre corre caja voy 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 no 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 machoo no le ha tocado la sierra aquí tenemos la sierra también está peligrosa ariencita recuerdat que tienes tiempo asi que intenta hacerlo mas rapido que puedas ¡Buah! Está muy... Me parece que no hay... ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Radi! ¡Cómo corta la sierra, chaval! ¡Tiene lo que está abajo! ¡Ya lo tiene abajo, tío! ¡Hala! ¡Hala, Rufy! ¡Hala, no! ¡No me lo puedo! ¡Cállelo! ¡Hasta más cerro! ¡Sí! ¡Toma! ¡No me lo puedo llevar a caer, tío! ¡Haganado! ¿Ahora quién llamaréis calvo? Jajajajaj harta calvo y aparte ya se puede quedar ahí un tiempo si vemos nos todo lo pasara bien super bien vamos super bien bueno ya le hemos acabado shuto yo me voy a mami harta calvo y calvo mañana chicos estamos atentos le cortare el peledito jaja aver optimousquat vamos a acabar el misterio justamente por aqui mañana mas y mejor 8 y 40 regalé totalmente ¡Gracias!